FindHelpIdaho.org es el mejor lugar para encontrar recursos gratuitos o de bajo costo para usted, su familia o para alguien que lo necesite. Alimentación, habitación, transporte, cuidado de la salud y muchos más están a su alcance. Es gratuito, confidencial y siempre está al día. Basta con proporcionar el código postal para encontrar miles de recursos locales. Hay muchas personas que están aquí para ayudarte. Todos los recursos están en un lugar. La ayuda ahí está. Visite FindHelpIdaho.org ya.